Bienvenidos a un hotel muy peculiar. Oí que en el desierto hay un lugar donde descansan las almas de los muertos. Wu-Chang Sun descubrirá todos los misterios y secretos que esconde Hotel de Luna. El Hotel de Luna es donde todos los muertos se reúnen. Estreno este lunes 8 a las 5 y 45. Solo por Willax. Diférenciate.